La Diputación inicia esta semana una nueva edición, la número 32ª, del Gran Premio de Fondo Diputación Cruzcampo en Armilla. La segunda etapa se disputará en Albolote el domingo 17 de febrero. Como en anteriores ocasiones, esta suele ser una de las pruebas más participativas de las 15 etapas del circuito. La Concejalía de Deportes ha avanzado que ya hay 1.300 inscritos, pero que se espera llegar a la cifra de 1.500. El trazado de la carrera de 10 kilómetros será el mismo de años anteriores. Dentro de las 15 pruebas, Albolote es la segunda y queremos mostrar la satisfacción y el gran compromiso que hay por parte tanto del Ayuntamiento como Diputación por la difusión de este Gran Premio que está a un nivel muy importante a nivel nacional. En Albolote hay una gran afición por el atletismo. De hecho, hay actualmente dos clubes activos, el Club de Atletismo de Albolote y el Club Policlínica Salud. La jornada suele ser una fiesta, ya que además de los atletas son muchos los familiares, amigos y aficionados que salen a las calles para animar a los corredores. Tras la carrera que concluirá en la avenida Lucilo Carvajal, se ubicarán dos barras de Coca-Cola y Cruz Campo y se llevará a cabo un sorteo de regalos de las empresas colaboradoras. Al finalizar la prueba se instalará en el paseo un podio donde se entregarán los trofeos a los ganadores de cada prueba. Para el concejal de Deportes Diego Valero, esta prueba supone no solo un acontecimiento deportivo en el pueblo, sino también una cita para dar a conocer la localidad, el turismo de ocio, ya que son muchas las personas que acuden a participar de una u otra forma en esta prueba de fondo.